de la política. La realidad es que se antoja complicada quizás de pronto justamente la respuesta, porque si nos centramos solamente en la parte de los números, lo cierto es que estos no son favorables para la alianza. Hagamos un reclamiento muy rápido, la alianza va por México, comenzó el año pasado, en 2021, ha participado hasta el momento con todas las elecciones de este año, en 15 elecciones para gobernador, y de esas 15 elecciones para gobernador, solamente se han ganado dos por parte de la alianza. Y aún más, si pudiéramos inclusive revisar los resultados de esos dos triunfos que tuvo en su momento la alianza, lo cierto es que todo parecería indicar independientemente de la alianza, habría ganado el candidato postulado por cada uno de los respectivos partidos, PAN o PRI, en las entidades en las que finalmente se ganó. De tal manera que en principio pareciera, insisto, por lo menos numéricamente hablando, que la alianza no ha sido particularmente exitosa desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista de los grupos electorales, y en consecuencia no ha aportado mayor elementos para quienes lo están conformando, desde luego, frente a lo que están intentando justamente derrotar, que es en este caso, por supuesto, al partido oficial, al partido en el gobierno federal, y que no ha sido, insisto, exitoso desde el punto de vista electoral. Luego entonces, tiene sentido justamente la pregunta. ¿Tiene futuro, tiene viabilidad una alianza como esta para las elecciones del próximo año, y fundamentalmente para las elecciones del 24? Lo cierto es que esto va más allá inclusive de la realidad numérica. Se está hablando de la percepción que se pretende crear respecto de este bloque opositor unido, conjunto, frente a lo que es, desde luego, insisto, el partido actualmente en el gobierno. ¿Con qué finalidad? Seguir un esquema de polarización al cual ha llevado, desde luego, el actual régimen, en términos de los buenos y los malos. La cuestión aquí está, y lo relevante es justamente en la medida en que cada uno de los bandos logra convencer a los simpatizantes del bando contrario quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y mientras esto no esté del todo claro, mientras para el ciudadano común no haya una definición clara o no perciba claramente quiénes son los buenos, o eventualmente inclusive que todos son los malos, lo cierto es que este tipo de configuraciones no abonan absolutamente nada a la participación política de la propia ciudadanía. Y precisamente por eso lo que se va notando es no el vencimiento de lo que es el ascensionismo, es decir, este sigue incrementándose o se mantiene en los niveles de siempre, porque finalmente quienes no están claramente identificados con alguna opción política no se animan, no ven ninguna razón para involucrarse en la propia participación política, en acudir o no a las urnas y en consecuencia precisamente por eso es apatía creciente, muy preocupante, creciente en función de las siguientes elecciones. Y esto va muy, te da una enoja en mi amigo doctorio con lo que justamente comentaba incluso hace unos momentos a todos y que te bien señalaba. Simplemente, hace como ejemplo en el caso del Estado de México en donde Morena terminó su proceso de registro para quienes habrán de encabezar sus elementos para la defensa de la constitución del partido que no necesariamente precandidatos, aunque así se asume en los hechos, registraron 67 aspirantes. Y más allá de que en realidad cualquiera de ellos tenga o no condiciones reales de convertirse en el candidato de este partido, habría que revisar del otro lado cuantos estarían levantando realmente la mano para convertirse en los candidatos o el candidato o la candidata por parte del PRI, del PAN o la eventual alianza por México. Y esto tiene que ver con la pretensión. ¿Por qué? Porque la medida en que los mismos militares perciben que hay condiciones de triunfo es porque hay más participantes. Es donde existe por supuesto muchas más personas interesadas en participar en el proceso. Mientras que si no se percibe necesariamente la posibilidad real de un triunfo, necesariamente habrá menos interesados o menos personas a las que les interesaría eventualmente participar. Así que en ese sentido estamos frente a una situación que no le ha aportado básicamente nada a la alianza que hoy por hoy los propios dirigentes de los presos nacionales que conforman la alianza están siendo cohesinados al interior y por otro lado una percepción de que más allá inclusive de la propia alianza no ha logrado transmitir a la ciudadanía quiénes son los buenos y quiénes son los malos frente a una posibilidad de sacar adelante no solamente las entidades en las que se ha participado sino en todo lo que va a suceder en la elección del 24 una vez que se renueva la presencia del país Jaime. Gracias Fer interesante lo que nos dices veremos qué desarrollo tiene la alianza abrazo grande cuídate mucho excelente fin de semana un excelente amigo abrazo igualmente hasta pronto la pausa 912 regresa estás abriendo la conversación en